Este ritmo muy alegre Que trae un sonido de copanato ya Este ritmo muy alegre Que trae un sonido de copanato ya Muévelo, muévelo bonito Coño el sonido monje Muévelo, muévelo bonito Coño el sonido monje Sigan, sigan bailando con este ritmo Porque está muy buena Sigan, sigan bailando con este ritmo Porque está muy buena Lo baila por todo Oaxaca Y también Guerrero Lo baila por todo Oaxaca Y también Guerrero El saludo va Con mucho respeto Para el paso Super C de Copanato ya Y quien dice que no se puede Sencillo pero seguro Desde Copanato ya Les manda un saludo Nelson Varga Leyva Desde Copanato ya Les manda un saludo Nelson Varga Leyva Dueño el sonido monje El número uno Dueño el sonido monje El número uno Vengan todos a bailar Con este sonido Traigan todos su pareja Vengan todos a bailar Con este sonido Traigan todos su pareja Sabe con que está bailando Es el sonido monje Sabe con que está bailando Es el sonido monje Puro único Guerrero De Juntis Agua Guerrero Sabrosito mami Mami, mami, mami Mami, mami, mami Gracias por ver el video